Guillermo Rocafort, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigo. Muy buenas noches, querido amigo. Un placer estar contigo y con todos tus espectadores. Bueno, pues un placer. Ya es la segunda vez que nos vemos tú y yo en el día de hoy. Oye, te he llamado y te agradezco, como siempre, el que nos concedas unos minutos a estas horas de la noche porque quiero que nos cuentes, quiero que le cuentes bien a los espectadores de los intocables de Distrito Televisión el lío que tiene el señor Campo, que es ministro de Justicia y uno de los dos vocales, que quiere imponer, por las buenas o por razones, el figura en el Tribunal Constitucional porque se enfrenta a una denuncia, a una querella, tú me dirás, que además ha sido admitida hoy a trámite sobre un asunto muy feo que podría, siendo suaves, contaminarme. Ponerme antes, Ainara, los dos cartones que tenemos preparados. Ahí está, lo hemos cogido hoy del Confidencial Digital. Juan Carlos Campo, candidato al Tribunal Constitucional, incurso en una investigación disciplinaria del CGPJ. Bueno, te dejo que nos lo cuentes tú, Guillermo. Muy bien, Eurico. Muy brevemente, hay que decir que el juez Campos o el ministro Campos ha entrado en este charco él solito y además ha chapoteado de una forma contumaz, casi como un niño, en el sentido de que esto tiene que ver con un proceso de extradición que han sufrido, que yo conozca a dos españoles, por vender móviles encriptados legalmente en España. Han sido extraditados este mes de agosto, yo creo que de una forma ilegal e injusta, y además en el caso de uno de ellos por decisión directa del juez Campos, cuando se reincorporó a la Audiencia Nacional sobre un caso del que tuvo conocimiento el juez Campos un año y medio antes, siendo ministro de Justicia, porque fue un tema que fue tramitado a través de la Agencia Europea de Eurojust o Eurojust de cooperación penal entre países de la Unión Europea, miembros de la Unión Europea. Entonces, es un caso evidente donde se ha sido parte y juez a la vez. Un caso donde aquí vemos los resultados de las puertas giratorias, sobre todo de esta jarca de jueces progresistas, de jueces gamberros, que todos gravitan en torno a Pedro Sánchez, como es este y otros tantos, en los cuales, como digo, siendo un responsable político fundamental dentro de esa investigación que ha tenido lugar en el Senado de la Unión Europea, en un ámbito, vamos a decir, policial y de jurisdicción penal, este juez luego llega a la Audiencia Nacional y decide, con lo cual ha vulnerado varios principios básicos de la independencia de la justicia en España, que le habrían obligado a abstenerse a resolver una cuestión tan grave como es la, repito, extradición de, al menos por el resuelto de un español, a Francia por haber llevado a cabo una actividad absolutamente legal, como es vender móviles encriptados en España. Entonces, tendrá que responder y, desde luego, yo creo que su posición como candidato del Tribunal Constitucional se va a ver seriamente perjudicada y creo que su horizonte puede acabar incluso con la expulsión de la carrera judicial, porque es un caso verdaderamente flagrante, pues al estilo del juez de Garzón, ¿no? Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, hay una judicatura que gira en torno básicamente a la Audiencia Nacional, Marlaska o el Tribunal Supremo, como es la ministra y jueza Margarita Robles, que han hecho de la justicia y de la política una serie de puertas juratorias y, al final, los resultados son estos, que es que deciden cosas en las que ellos han sido parte directa y conocedora de la causa, ¿no? Lo cual... Sí, perdón. No, perdóname tú, Guillermo, la propia ministra de Justicia. Hay tres jueces, lo recordamos siempre, sentados en el Consejo de Ministros y estamos hablando de cosas muy graves. Estos no son como Jaume Asens, que antes nos reíamos de él, porque es evidente que el tipo desconoce los rudimentos más elementales del derecho, pero es que hay tres jueces, Marlaska, Job, Margarita Robles, y estamos, llevamos ya una hora y pico hablando del lío del Constitucional, es que es muy grave, porque estos no pueden alegar desconocimiento, Guillermo. Bueno, realmente es que en España deberíamos hablar abiertamente para que se nos entienda que hay una mafia judicial, hay una mafia judicial de jueces, como el juez Campo, que, como aparece en esta denuncia al CGPJ, han vulnerado absolutamente lo que es la separación de poderes. Y estos jueces, nominalmente de carrera, pero realmente se ve que son agentes ideologizados y políticos, lo que están intentando es romper el Estado de Derecho, romper la separación de poderes, y al final es una incongruencia a sí mismo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es bueno, y yo creo que, espero que el CGPJ entre a fondo de esta cuestión, investigue en profundidad, por supuesto, le dé el trámite correspondiente, porque el ex juez, bueno, el juez Abacampo, candidato al Tribunal Constitucional, tiene, hay que reconocerlo, esa presunción de la inocencia, pero los hechos son incontestables, ¿no? Entonces, en cualquier otro país sería automáticamente expulsado, ¿no? Y entonces, también nos tenemos que preguntar, los españoles, qué pasa con la Audiencia Nacional, que se ha convertido en el patio de monipodio de esta mafia judicial de jueces que entran y salen, o jueces de dedusa reputación como garzón expulsado, o como juez Pedral, más interesado en las fiestas nocturnas y en salir en el hola, que en impartir justicia, y que se dedican, de una forma irresponsable, a extraditar a ciudadanos españoles por haber ejercido actividades que son legales en España, lo cual demuestra hasta qué punto está secuestrado el poder judicial por esta jarca, esta mafia de jueces progres, que de jueces no tiene más que el nombre, que son realmente sicarios de un partido político y de su afán de implantar en España una dictadura tipo el PRI mexicano, perpetuarse en el poder, y luego a partir de ahí convertirse en una oligarquía que es en lo que se han convertido, toda esta pandilla, en una oligarquía que combina lo judicial con lo legislativo, con lo ejecutivo, es decir, pues realmente una dictadura. Guillermo Rocafort, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido estos minutos en los intocables del Distrito Televisión. Cuídate y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches.